Para que mantenga la ilusión y la esperanza, chance de gol. Ahí está, la pelota casi en la media luna, le va a pegar, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, la barrera acá se ha dado, nave, va, tío. Le pegó, tío. ¡Gol! 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 ¡Sí! Tío Borrero, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace que no te salía esto, Giovanni? Le salió justo ahora, la clavó el ángulo izquierdo de la nave, a los 37, a los 37 de este segundo capítulo. Ahora gana Belgrano, pero dos a uno, llegó Morena. Gana a uno el colombiano, fue caminando a la pelota, cómo arqueó el cuerpo, cómo impactó el balón con la cara interna del botín izquierdo.